Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Bueno chicos, estamos aquí en Youtuberland 2 Y el día de hoy es un evento aquí que es Defiende tu Pueblo Van a poner mobs, no sé cuántas noches son Creo que son 5, igual ahí más adelante en el video voy a preguntar Pero a la hora de editar pues ya lo voy a editar pues un poco diferente Aquí pues creo que ya va a empezar o no sé Me imagino que debe de ser de noche Pues sí, porque deben, no sé si van a poner zombies o esqueletos Y pues de día pues no se puede No sé qué mobs van a poner, como quiera ya me encanté aquí todo Incluso hasta el escudo ya lo traigo con el rompibilidad 3 Y traigo pues ya el casco con respiración 3 Ya ven que del episodio anterior les dije que iba a tener pues mi casco con respiración 3 Ya lo encanté Y pues estoy pensando aprovecharlo Y pues meterme aquí abajo del agua Porque no sé cuántos mobs van a poner Entonces si se amontonan, si se juntan todos Pues yo creo que estaría bien meterme como que al agua Y ahí puedo pues matar un poquito mejor O si no pues en cualquier emergencia Me meten entre el agua Aprovechan la respiración 3 Igual pues es, no creo que tenga gran complicación Porque pues mi armadura está Trae protección este al máximo Es protección de explosiones, a proyectiles, a protección solita Y que otra protección hay Protección a ráfagas Y al fuego O sea traigo el todo, toda la protección Y aparte traigo que de pluma Caída de pluma de 4 Por si llegaran a ponerle en algunos shulkers o algo Este pues ya no me afecta Igual me voy a llevar el tótem Mi mortalidad que conseguí salvando a la aldea Bueno, en un asalto Este Y lo voy a poner por aquí para hacer el cambio rápido En caso de que vea que sea muy necesario Me voy a llevar algunas pociones Están por acá A ver que pociones tengo Aquí no están En lo que sigue Y si, si están Es que generación Me las voy a llevar igual Como les digo No sé cómo va a estar el evento Las voy a traer Por si se llegar a complicar algo O sea para no morir Ya ahí con el tótem En las pociones Traigo mi armadura pues Muy potente Y también me voy a hacer unas manzanas doradas Aquí tengo unas manzanitas Y tengo pues oro Entonces me voy a hacer unas manzanitas Para pues tener este Ahí algo extra Vamos a darle aquí dos manzanas Yo tengo cinco Bueno me alcanzo para cinco Eran las únicas manzanas que tenía Le voy a dar dos Ah ok ya se fue No le hizo caso Bueno no las vio No si viene Ok vamos a dárselas Ahí están dos Y yo me voy a quedar con estas tres O no sé ahorita está Está Camilo No sé Si él le pueda dar Pero yo creo que le voy a dar una Porque si no pues yo me quedaría con una Vamos a decirle que si Quiere encantar algo Al fin todos los libros esos están de sobra Aquí a Mr. Chris ya le había dado Bueno le había dicho que se llevara algunos libros Si los ocupaba Y ya ven que hice pues bastantes Bueno estuve haciendo bastante libros Creo que no vieron todos O no recuerdo si si lo grabé o no Pero pues ahí tengo bastantes libros que no ocupo Entonces pues para que los quiero Y mejor ahorita que se lleven algo ahí A ver que es lo que llegan a ocupar Y yo las noches las voy a estar poniendo en cámara rápida chicos Voy a poner como que toda la noche en cámara rápida Y mientras vamos matando los mobs Porque no quiero hacer el video Así que sea muy largo Creo que es como media hora del evento Entonces pues serían como 40 minutos más o menos Porque ahorita estoy grabando al principio Más el final y todo eso Entonces yo creo Lo voy a poner en cámara rápida chicos Voy a estar poniendo por ahí en cámara rápida Para ver si hago Algunos 15 minutos 16 minutos Entre todo el video Y pues que estén las 5 noches Ahí que fuimos matando a los mobs Entonces pues aquí Yo los voy a dejar Y pues regresaría Ya que se terminan las 5 noches Ya chicos Ahorita regreso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos fuimos de cacería de mob. Y pues creo que no estuvo mal. Ya esto es pues de la última semana del servidor, bueno de la serie. Entonces yo creo que les voy a traer otro video por aquí, no sé si hoy o mañana en el otro canal chicos, ahí en minigames. Para que vayan a suscribirse, ahí pues subí otros capítulos, igual al final les dejo lista de reproducción completa de todos los capítulos que yo he subido. Entonces pues ahí para que los vayan viendo, ahí van a estar en orden y todo los que fui siguiendo en ambos canales para que pues no se los pierdan si los quieren ir a ver. Como les digo tal vez traigo otro video, no sé si mañana o en unas horas, pero va a ser en el otro canal, este con el yendo al nether, quiero ir al nether a buscar un poco de netherite, no sé mínimo para mi espada, vamos a tener aunque sea alguna cosa de netherite. Y bueno chicos yo voy a ordenar esto por aquí, suscríbanse a su nuevo, salgan la campanita para que no se pierdan los videos que están por venir y nos estaríamos viendo en un próximo video, hasta la próxima.